...oír una voz ahí en ese parlamento que tenga... Un tío leído, un tío estudiado. Dicho eso, todo lo que tiene que ver con la moción está siendo un sin Dios, un descalzaperros, un no entiendo... Un descalzaperros, un descalzaperros. Un no entiendo nada, o sea, no entiendo nada. Primero que si quiero cenar con Sánchez, que si... Ahora esto que se filtra, luego, una cosa, la personalidad de Tamamés, que si Luis le conoce, yo también le conozco bastante, a saber lo que acaba diciendo en el Congreso, porque Tamamés tiene su, obviamente, su ego y su historia y se lo merecerá. Es una porra. Tiene su ego, como todo el mundo, pero más, y una vez que se vea allí en el ambiente, se puede venir arriba y puede acabar diciendo de todo. Hoy ha dicho que tiene muchas cosas en común, lo fundamental. Hombre, claro, es que vamos a ver, si estamos hablando de la bandera del Rey y de la Unidad de España, ok. Pero luego resulta que en los temas, ya si te metes en las autonomías, en el cambio climático, en la violencia, no sé qué. O sea, ahí ya empezamos a que no tiene mucho que ver. De hecho, esta rueda de prensa solo ha tenido un objetivo, que es el de contrarrestar todas las entrevistas que ha hecho Tamamés en las que ha dicho todo lo contrario a lo que piensa Vox. Entonces, yo creo que se está convirtiendo en un... yo no sé cómo va a acabar eso ese día, yo no me lo pierdo, porque puede ser... No, no me lo pierdo. Yo creo que perderse no es un desastre. Un circo, un circo. Es que luego se puede convertir en un circo. El martes, el martes 21. Y luego Sánchez, Sánchez va a disfrutar. Y a mí eso me pone negra. O sea, Sánchez va a disfrutar. No, eso no estoy...